Existen pocas pantallas capaces de llamar tanto la atención como la LG 34UC97, un monitor ultra panorámico que ahora estrena curva. Este es nuestro análisis. LG lanzó no hace mucho una nueva opción dentro de sus monitores ultra panorámicos, una pantalla con un panel curvado que nada más verla llama nuestra atención de manera poderosa. Con un diseño atractivo el marco es reducido y la peana sobria y elegante. Nos resulta una pantalla extremadamente delgada, en la parte inferior vemos como se ensancha, pero realmente quien necesita en un monitor así que sea el más fino del mercado. Pero veamos lo que realmente interesa, su calidad de imagen. Con un panel de 34 pulgadas con una resolución de 3440 x 1440 píxeles, es capaz de ofrecer imágenes con un refresco de 60 Hz y un tiempo de respuesta de 5 milisegundos. Con una profundidad de color de 8 bits, la calidad del panel IPS usado por LG no genera dudas, las imágenes tienen una gran representación de color y la profundidad de negros es notable. De todos modos, todos estos ajustes de color, brillo y contraste pueden ser modificados para que cada usuario adapte la imagen a sus preferencias. Todo ello a través de unos menús intuitivos y muy sencillos de usar. Hablando de la curva de la pantalla, al principio resulta algo extraño por la distancia a la que vemos la imagen y el propio tamaño del panel. Puede generar un efecto contrario al que se busca, que es evitar la distorsión trapezoidal, pero pasada unas horas nuestro ojo se acostumbra y la mejora respecto al modelo anterior es bastante acentuada. Ahora mirar los extremos más alejados es más confortable, aunque el radio de la curvatura no sea tan pronunciado como podría parecer. Con diferentes opciones de conectividad, como dos conectores HDMI, DisplayPort, Thunderbolt y un Hub USB 3.0 integrado, la pantalla de LG es una gran opción para usuarios que buscan un panel ultra panorámico, tanto para temas profesionales como podría ser el uso de aplicaciones de edición de vídeo o bien para temas de ocio, pudiendo conectar diferentes dispositivos sin ningún tipo de problema. Y es que el mayor espacio en horizontal nos permite mostrar mucha más información. Podríamos mostrar por ejemplo un timeline de vídeo más extenso o varias aplicaciones ofimáticas a la par, así como disfrutar de las películas sin esas molestas franjas negras. También es importante recordar que contamos con un modo Picture-in-Picture que divide la pantalla en dos, dando como resultado dos monitores virtuales con una resolución de 1720 x 1440 píxeles. El único problema de este modo es que no todas las tarjetas gráficas permiten esa relación de aspecto de cada uno de los monitores virtuales. Después de haber probado algunas pantallas con resolución 4K, hemos de decir que por el formato ultra panorámico y la propia resolución, esta opción de LG resulta mucho más atractiva de cara a acompañar a un equipo como puede ser el Mac Pro, aunque no por ello la descartaríamos para cualquier tipo de usuario de uso. La curva del panel también genera una sensación de uso agradable y solo el precio es el factor que más puede retenerte a la hora de adquirir el producto. ¡Gracias!